Han venido una representación de las ciudades que pertenecen a la red a favor de la agroecología. Nosotros somos miembros de esta red, estamos hablando de casi 17 ciudades. Han venido representantes de la mayoría de ellas, pues para una jornada de trabajo, ¿no? Vamos a poner en común distintos proyectos, no solamente que se hacen en otras ciudades, sino que nosotros también abanderamos nuestro proyecto, que es fundamentalmente el parque agrario y otras políticas que hacemos vinculadas a la agroecología. O sea, hay que señalar que ser miembro de una red, yo les pedía antes a las ciudades que fuéramos activos, proactivos en una materia como esta, que yo creo que es muy interesante. Yo he dicho que hemos vivido un momento de especulación urbanística, donde la actividad estaba centrada en el ladrillo y entendíamos que había que retornar a actividades que no solamente son más saludables, sino que son mucho más beneficiosas para el medioambiente. Y bueno, pues poner como ejemplo a Fuenlabrada, ¿no? Para nosotros es un placer recibirlos en nuestra ciudad, porque creemos que van a salir conclusiones a lo largo de las mesas muy interesantes y bueno, pues esto es el seguimiento de un trabajo que ya se viene realizando en donde hemos participado en otras ciudades, pues hoy hemos sido los anfitriones. Lo interesante de este tipo de reuniones es no solamente conocer, no solamente explicar, sino también hacer un poco, lo decía antes el concejal y yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que es hacer una especie de lobby, ¿no? Una especie de poner en primera línea en la agenda política algo tan importante como es la agroecología, algo tan importante como es el medioambiente, que estamos seguros que las medidas que tomamos en Fuenlabrada, pues pueden ser referente para otras ciudades, ¿no? Entonces, en este sentido vamos a seguir trabajando. Evidentemente, evidentemente, si hay actividades, esto de la agroecología va muy vinculado también al perfil de cada una de las ciudades, pero si hubiera actividades o programas o proyectos que pudieran ser importados para Fuenlabrada, nosotros encantados, claro. Vale, la red es una red relativamente reciente, la impulsa del Ayuntamiento de Zaragoza, a partir de marzo del año pasado empezamos a crearla. Como decía el alcalde, está conformada ahora por 17 ciudades que reúnen cerca de 10 millones de habitantes, o sea, son 10 capitales autonómicas, incluyendo Murcia, que es la última incorporación, muchas con un trasfondo agrario histórico muy importante, especialmente, pues, Lleida, Zaragoza, Murcia, Valencia, ¿no? O Fuenlabrada también, por supuesto. Sí que estamos recibiendo un apoyo importante, por ejemplo, de entidades internacionales, como puede ser la FAO, como sabéis, muy recientemente en Roma la FAO ha organizado un simpósio internacional de apoyo a la agroecología y, de alguna forma, organismos como la FAO, pero también la Unión Europea están reconociendo su importancia, la necesidad de implementarla, no solo como respuesta al hambre en el mundo que sigue funcionando, o sea, que sigue existiendo, 900 millones de personas, sino también como la necesidad de enfrentar la crisis ecológica en relación con el cambio climático, pero también genera, como decía el alcalde, nuevos yacimientos de empleo. En este sentido, la red de ciudades también se construye como un espacio práctico en el que ciudades desarrollan un nuevo espacio en la agenda política, un nuevo ámbito de la agenda política, como son las políticas alimentarias, intercambian experiencias porque cada una está desarrollando cosas muy interesantes en distintos ámbitos relacionados, como decía el alcalde, con las condiciones de cada una, y se trata de intercambiar esta experiencia en algo nuevo. Igualmente que nos apoyamos también en otras redes de ámbito nacional, de ciudades, como puede ser sobre todo la francesa de aglomeraciones metropolitanas, Tegenville, o la británica, Sustainable Food Cities, que son 47 ciudades, que lleva desde 2011. También intercambiamos con ellas, o por ejemplo la red holandesa, y se trata de ir avanzando desde esa línea de la presión política, tanto en los ámbitos estatales como el europeo, pero también desde una parte muy práctica de intercambio de experiencias prácticas, recursos, cómo se hace un pliego, cómo se hace un reglamento. El poner en potencia todo el mercado del parque agrario, además es ese producto de cercanía que tenemos que aprovechar. Muchas veces, Javis, que hemos hablado de que lo estamos llevando a Madrid, a ciertos puntos en Madrid, pues lógicamente tiene que funcionar en nuestra ciudad también. Entonces, esa marca del parque agrario también es una marca de calidad para el comercio, para saber que tiene un producto fresco, un producto cortado desde esa misma mañana y con la calidad, además que te da que se ha hecho en nuestra tierra y en nuestra cercanía y que no ha pasado por ningún tipo de proceso, nada más que el natural. Entonces, bueno, pues va funcionando poco a poco, pero seguimos trabajando en ello y cada vez son más comercios los que se van adhiriendo a esta marca. Además de los puntos fijos que tenemos. La finca experimental, donde además vamos trabajando con qué productos son idóneos para la tierra o para el terreno que contamos en Fuenlabrada. Entonces allí, por ejemplo, hace poco había tres tipos de lombardas. Yo en mi vida sabía que había tantas lombardas. Pues a lo mejor se cultiva una que a lo mejor no es la idónea para el tipo de terreno. Pues con estos cultivos sabemos cuál es la lombarda óptima para el terreno de Fuenlabrada. Ahora estamos experimentando con patatas. Aquí los agricultores de manera histórica nos han comentado que antiguamente había una patata muy buena de Fuenlabrada que, bueno, pues se ha ido perdiendo. Pues estamos intentando recuperar esa patata y ahora están viendo a ver de qué manera cultivamos otra vez esa patata de Fuenlabrada para volverla a tener en nuestros mercados, en los puntos de venta fijos que tenemos, que yo creo que ya la ciudadanía lo sabe porque son visibles del parque agrario por toda Fuenlabrada, por las distintas juntas, y volver a recuperar esa patata que era de calidad. Y sí, claro, claro que está. O los distintos tipos para matar los bichitos, para que también los agricultores vean la diferencia entre algo orgánico o algo químico y saber cómo la planta se reproduce a distintas escalas o de una manera u otra. Yo creo que eso es bueno porque trabajamos a petición de lo que los agricultores nos dicen, experimentando y viendo cuáles son los productos óptimos para nuestro terreno.